Nuestra próxima charla tiene que ver con un doctor en física de la Universidad de Santiago de Compostela. José Edelstein nos va a hablar sobre cómo, cuándo y quizás por qué nació el universo. Buenas tardes, esta no es mi voz. Lamentablemente llegué ayer de España con una afonía severa y he hecho todo lo posible para poder dar la charla hoy. Así que espero que se entienda lo que quiero contarles. Desde que Anton van Leeuwenhoek y Galileo Galilei descubrieron, inventaron el microscopio y el telescopio respectivamente, descubrimos que hay cosas mucho más pequeñas y mucho más grandes y lejanas que las que podemos ver con nuestros imperfectos ojos. Más tarde, en el siglo XIX, James Clerk Maxwell descubrió que la luz es una onda y al descubrir que es una onda descubrió que en la parte que vemos, la luz visible, lo que ven nuestros ojos, es una franja muy estrecha de aquello que llamamos luz. Una buena parte del universo, como diría el principito, es invisible a los ojos, es esencial e invisible a los ojos. El siglo XX fue un siglo de un enorme aprendizaje, tanto en el terreno de lo muy pequeño como en el terreno de lo muy grande. Déjenme contarles brevemente qué es lo que aprendimos y sobre todo qué es lo que en los próximos cinco, diez, quince años espero que podamos aprender. Bueno, en el siglo XX se empezó a entender de qué estamos hechos. Todos, absolutamente toda la materia que conocemos del universo está hecha de átomos. Los átomos tienen un núcleo que tiene protones y neutrones, hay electrones que son más livianos en su alrededor, y los protones y los neutrones están hechos de dos tipos de quarks, que se llaman U y D, que los tienen aquí. Bueno, el láser no sé si anda en la primera columna. Y básicamente todo está hecho de eso, de los quarks U, los quarks D y los electrones. Salvo porque hay un miembro más de la familia abajo que se llama neutrino y que es el responsable de que los quarks U y los quarks D puedan intercambiarse unos en los otros. Algo que es crucial para que los protones y los neutrones puedan intercambiarse unos, convertirse unos en otros, y de esa manera que en el universo exista la paleta de átomos tan grande que tenemos por la cual hay complejidad. Están ustedes, tú y yo, y muchas otras cosas de este universo complejo. Por cierto, los neutrinos son partículas fantasmales. Ahora mismo, cada centímetro cuadrado de vuestro cuerpo está siendo atravesado por algunas decenas de miles de neutrinos que vienen del sol. De noche también. Las leyes de este mundo microscópico son las de la mecánica cuántica. Y seguramente han escuchado, yo no voy a hablarles hoy de eso, pero han escuchado que son leyes desasosegantes, difíciles de interiorizar para nuestro cerebro. En el mundo microscópico las partículas están y no están al mismo tiempo. Y es muy curioso que cuando se agrupan de a muchas y forman cosas macroscópicas, como el micrófono que tengo en la mano, que claramente está en mi mano, así que las cosas macroscópicas están o no están, a pesar de que sus ingredientes microscópicos están y no están. Estas leyes de la mecánica cuántica que el dios de Spinoza, como Einstein temía, no hace más que jugar a los dados, están regidas por las leyes de la probabilidad. Sin embargo, las hemos aprendido a domesticar bastante bien y toda la electrónica moderna, por ejemplo, obedece estas leyes. En la tabla de partículas elementales que está acá tenemos un poco más de lo que yo les comenté. Hay dos columnas más que son idénticas a la primera columna, son dos familias de partículas que son idénticas a las partículas que nos componen, pero que son inestables. Acá, a las temperaturas en las cuales existimos nosotros, estas partículas viven muy poquito tiempo. Sin embargo, las hemos visto todas, son una réplica exacta de la primera familia, solo que un poquito más gordita. El 4 de julio de 2012, según que todos se acuerdan, se anunció el descubrimiento de una partícula que está, es la amarilla que está a la derecha, el bosón de Higgs, que es la que logró explicar la última gran pregunta que había en la comprensión de la naturaleza microscópica de la materia. ¿Cómo puntos pueden albergar masa? La masa parece ser algo, una propiedad extensiva, o sea, uno necesita un volumen para albergar una masa, ¿cómo puede ser que un punto tenga masa? Y hemos descubierto que como Higgs anticipó hace más de 50 años... Gracias. Tengo un montón de cosas en la mano. Como Higgs anticipó hace más de 50 años, la masa de las partículas no la tienen ellas, sino que la heredan de sus charlas o sus diálogos o sus interacciones con el bosón de Higgs. La mala noticia para los amantes de la física de partículas es que, y yo trabajo en el departamento de física de partículas, así que espero que esto no lo pase en Santiago de Compostela, es que yo creo que en los próximos 10, 15 años, más o menos, la idea de las charlas de hoy ir a hablar del horizonte cercano, no creo que haya muchas novedades en la física de partículas. La razón básica es que el acelerador de partículas, hay varias razones, una de ellas es que el acelerador que tenemos, más importante, que es el que está en la frontera entre Suiza y Francia, el LHC, por sus siglas en inglés, ahora mismo se lo está aumentando su capacidad lumínica, la cantidad de choques que se producen por cada instante de tiempo, pero la energía no se va a poder subir demasiado, la energía es prácticamente aquella para la cual fue construido el acelerador. Y ahora mismo estamos pendientes de la posibilidad de construir un acelerador más grande, presumiblemente en Japón, pero que desde que se apruebe su construcción hasta que funcione van a pasar al menos 20 años. Donde sí espero grandes novedades, estamos hablando de la mecánica cuántica y del universo de lo pequeño, sin embargo, a pesar de que en la física de partículas no espero grandes novedades próximamente, sí que las espero en otro dominio de la mecánica cuántica que es el del almacenamiento, tratamiento y uso de información. En otras palabras, la construcción de computadoras cuánticas. Todos acordarán que hace muy pocas semanas se anunció, Google anunció que había alcanzado lo que se conoce como la supremacía cuántica, este es un nombre pomposo que inventó un físico teórico y que lo que quiere decir es que la supremacía cuántica ocurre el día en que una computadora cuántica haga algo más rápido con la computadora, la mejor de las computadoras que tenemos. Google anunció que efectivamente una operación muy concreta, la computadora que ellos tienen, que luce, es una computadora grande, no se puede tener en casa, está muy lejos de las computadoras personales, lograba hacer una operación en un número de horas que una computadora convencional tardaría en hacer 10.000 años. Por supuesto que como Google es una empresa privada, IBM salió a desmentir y a decir que no era del todo cierto lo que estaban anunciando. Entonces no sabemos bien si la proclamada supremacía cuántica ha sido alcanzada o no. Pero lo que sí está claro es que está a la vuelta de la esquina. Entonces en los próximos 5 o 10 años presumiblemente va a haber muchas novedades en este terreno y va a haber muchos progresos porque hay muchos prototipos de computadoras cuánticas que están empezando a funcionar. Insisto, no esperen tener una en casa. Son computadoras que van a servir durante mucho tiempo, quizás para siempre, para objetivos muy concretos y que son de interés más bien en laboratorios de física fundamental. Por ejemplo en el CERN, en donde se hacen los choques de partículas, cualquier mejora que uno haga en el acelerador implica que va a haber más choques por tiempo, por cada segundo y hoy las computadoras que tratan todas las partículas que salen de cada una de las colisiones en el LHC son una red que se expande por todo el planeta. De modo tal que es imposible seguir progresando en la física de partículas si no se encuentra una forma nueva, revolucionaria de procesar la información. Bueno, también por supuesto en los últimos años hemos visto cómo los discos duros de estado sólido, los pendrives, todo este tipo de dispositivos han producido grandes revoluciones aplicando propiedades de esta extraña timba microscópica que es el universo cuántico y que son de gran utilidad para el universo macroscópico. Pero déjenme ir al universo macroscópico que es donde creo que ahora mismo estamos viviendo una edad de oro y donde hay muchas novedades y va a haber muchas otras. En 1915 Einstein reformuló la teoría de la gravedad que había escrito Newton, de hecho mostró que era incorrecta la teoría de Newton y escribió una nueva teoría en la cual decía que los cuerpos se atraen porque el espacio en el que se mueven en realidad es un entramado llamado espacio-tiempo, el tiempo hay que incorporarlo al espacio y este entramado se puede doblar, es como si fuera la membrana de un tambor, es una membrana muy terza pero que cuando hay objetos muy grandes como el sol, una estrella, un planeta, la pueden curvar y esa curvatura es la que hace que otros cuerpos se muevan siguiendo ciertos surcos que son generados en esta sábana cuando se curva. Eso explica desde el porqué la luna sigue uno de estos surcos para orbitar a la tierra y la manzana sigue uno de estos surcos para caer desde un árbol. El propio Einstein en 1916 se dio cuenta de algo notable y es que si existe esta membrana, si fuera cierta y no solo un instrumento auxiliar, entonces si uno tuviera dos cuerpos muy masivos y compactos, ahora voy a hablar un poquito más de eso, pensemos en estrellas de momento que están cayendo la una sobre la otra en un movimiento espiral, esta membrana terza se va a empezar a sacudir y él mostró, calculó y mostró que estas oscilaciones de la membrana se mueven de la velocidad de la luz y se alejan del punto en el cual son producidas. Tuvimos que esperar un siglo prácticamente para poder comprobar que esto era cierto. El 14 de septiembre de 2015, hace nada, el experimento LIGO que está en Estados Unidos sintió el paso de una de estas ondas gravitacionales por primera vez. Correspondía a dos agujeros negros, uno de 36 masas solares, otro de 29 masas solares, a más de mil millones de años luz de la Tierra. O sea, cuando se produjo la colisión de esos agujeros negros, cuya onda detectamos en el 2015, todavía en la Tierra la vida más evolucionada que había eran unas algas microscópicas que empezaban lo que luego fue la reproducción sexuada. Es muy bonito pensar que mientras viajaba la onda ocurrió la evolución de las especies para que llegue justo a tiempo una especie pluricelular como la nuestra para ser capaz de verla. Esto fue un evento, un hito increíble, pero lo mejor todavía estaba por llegar. Y el 17 de agosto de 2017, hace nada, se pudo ver algo muy espectacular, porque todas las ondas que se vieron hasta ese entonces eran de agujeros negros. Pero en 2017 se pudo ver por primera vez dos estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es una especie de núcleo atómico del tamaño de Buenos Aires. Pesa como el Sol y el tamaño que tiene es incluso más chico que la ciudad de Buenos Aires. Y se vio dos de estas estrellas orbitando una en torno a la otra y fusionándose. Y como ven en esta animación, como es materia la que está contenida en las estrellas, hay una gran explosión final, con una emisión enorme de radiación. Primero dos grandes chorros de rayos gamma, parte de esa luz que nuestros ojos no ven, pero por suerte tenemos instrumentos que ven lo que nuestros ojos no ven. Y luego toda otra serie de colores que corresponden, nos dan una pista de qué elementos químicos se están formando en esta explosión. Creo que salió, mientras yo hablaba, la tabla periódica con una serie de elementos en amarillo. Son básicamente todos los que están abajo de la tabla periódica. Hemos comprobado algo que suponíamos, y es que en este tipo de eventos se forman todos esos elementos. Así que si tienen algo de oro encima, en estos tiempos que corren, difícil, pero bueno, si lo tienen, que sepan que viene de alguna fusión de estrellas y neutrones. ¿Qué nos espera en este terreno, en el futuro cercano? Estamos hablando del futuro. Bueno, esto, la detección de la primera onda gravitacional es equivalente a todos los efectos, a la primera vez que Galileo levantó el telescopio. Imagínense a alguien contemporáneo de Galileo diciéndole, bueno, ¿y ahora qué? Ya viste, no sé, viste la Luna, viste Júpiter, ¿y ahora qué? Uno que ya conoce la historia posterior, que fueron cuatro siglos muy fructíferos de astronomía observacional, sabe que la pregunta, ahora qué, tiene una respuesta muy larga. Y acá pasa algo parecido. Las ondas gravitacionales son la única alternativa a la luz que tenemos para ver al universo. Es decir, que es como una especie de luz, de plan B para la luz. Aquello que no emite luz, quizás se emite en las ondas gravitacionales y podemos detectarlas. Ya sabemos que podemos detectarlas. Entonces, se nos abre todo el abanico que la imaginación más fértil de quien esté aquí en esta sala puede imaginar para observar mucho del universo que todavía no hemos podido observar. En particular, todo aquello que es oscuro. Los agujeros negros, por ejemplo. Estamos descubriendo que los agujeros negros son muchos más de los que imaginábamos y sus masas van desde cinco masas solares hasta 6.500 millones de masas solares. Y todavía no tenemos ni idea de por qué hay tanta amplitud, ni tampoco tenemos idea de cuántos hay de cada uno, cuáles son los más habituales en el universo. Todo eso lo vamos a ir descubriendo en los próximos años y ya les digo que LIGO ahora mismo está detectando un evento por semana. O sea que cada año hay unos 50 eventos para ir añadiendo la estadística e ir comprendiendo mejor este universo oscuro que solo ahora podemos ver. Hasta 2025, que era la fecha seleccionada para titular el encuentro de hoy, va a haber muchas sorpresas, pero sobre todo va a haber sorpresas si me permiten extender un poquito más en el tiempo. Hasta 2033. En 2033 está previsto que se lance LISA, que no es la hermana de Bart Simpson, sino que es un detector de ondas gravitacionales espacial. Me parece increíble porque es un diseño futurista como está mostrado en esta imagen. Son tres satélites que van a estar formando un triángulo equilátero a dos millones y medio de kilómetros cada uno del otro y se van a enviar luz láser para detectar mínimas modificaciones en su posición producto de ondas gravitacionales que pasen a través de ellos. La gran ventaja que tiene esto, además de que está fuera de la Tierra y por lo tanto no está sujeta a los sismos y a los estornudos de los investigadores ni a ningún tipo de perturbación, este tipo de medidas son medidas muy difíciles de hacer. Además, este instrumento es particularmente útil para ver ondas en una frecuencia muy grave. Muy grave quiere decir, tenemos la intuición de que las cosas pequeñas emiten cosas agudas, los perritos pequeños ladran, nos ladran a los oídos, y los perros más grandes ladran, más como la voz que yo tenía antes de la afonía. Entonces con esto vamos a poder escuchar ronquidos del universo más grave, por ejemplo, grandes agujeros negros en movimiento, o por ejemplo, el Big Bang. Esto va a ocurrir en 2033, para mí siempre es un igual infinito, hasta que descubrí que mi crédito hipotecario termina en 2043, así que no falta tanto. Y hablando de agujeros negros supergigantes, hace muy poquitos meses, todos se van a acordar, hubo una detección espectacular, una foto de un agujero negro enorme, que fue tomada de una manera muy ingeniosa, porque fue tomada utilizando un conjunto de radiotelescopios en muchos lugares de la Tierra, de modo tal que hicieran el papel como si uno tuviera un gran lente, que está todo roto y uno tiene pedacitos de ese gran lente. Entonces se utilizaron todos estos radiotelescopios, de una manera muy ingeniosa que no les puedo contar hoy, para que la Tierra entera sea el radiotelescopio que a 55 millones de años luz saca la foto de este agujero negro que se llama M87 estrella, no son muy lindos los nombres que inventamos los físicos. Esta foto todo el mundo la puso en su perfil de las redes sociales, fue viral, lo que se dice hoy viral. Este agujero negro tiene una masa de 6.500 millones de soles, es uno de los más grandes que conocemos, es una cosa incomprensible cómo se formó algo así, el tamaño del agujero negro es más grande que el sistema solar. Y tengan en cuenta que esta foto que ven acá, que la ven coloreada, en realidad corresponde a un único color y que además no es visible, nuestros ojos no lo verían. Lo ven los radiotelescopios, están en la frecuencia de radio, en microondas, en el límite, y nuestros ojos no la ven. Pero el hecho de que yo les diga que es monocromática, es como si fuera una foto en un solo color, nos da una pauta de que es obvio que es de esperar que en los próximos años haya novedades y se puedan detectar esta misma imagen en otras frecuencias y armar algo mucho más. Yo creo que todo el mundo cuando vio esta foto, en las redes sociales lo que se comentaba era ¿cómo puede ser que está fuera de foco? ¿Qué berreta esta foto? Bueno, es lo que se puede hacer. Si supieran el trabajo que demanda hacer esto, no pensarían eso. Pero lo que está claro es que en los próximos años va a haber una mejora de esta foto. Y más espectacular que esto, y esto sí que no estoy seguro de si lo va a haber en los próximos años, debería, es una foto, me está mejorando la voz notablemente, es una foto de nuestro pequeño animalito, Sagitario A estrella. Nosotros también tenemos en la Vía Láctea un gran agujero negro, comparado con este es un peso pluma, apenas 4 millones de masas solares, pero el tamaño angular que tiene, porque también está mucho más cerca, es casi el mismo. Entonces en principio deberíamos poder sacarle una foto también al agujero negro. Por supuesto que el agujero negro es lo negro que está en el medio, y la foto en realidad es del material que está alrededor del agujero negro, que como la gravedad, como Einstein mostró, defleta los rayos de luz, produce un efecto óptico muy particular, que nos permite, cuando vemos una foto como esta, comprobar o refutar la teoría de la relativa general. La exploración del universo a grandes escalas, ya estoy llegando al final, vive una era de oro en los últimos años, sobre todo por todo lo que les estoy contando, pero especialmente desde que en la década del 60 se detectó por primera vez, de forma zarosa de hecho, lo que se llama la radiación cósmica de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la luz más antigua que hay en el universo. El universo, remotamente, en algún momento fue un amasijo caliente, una especie de gran polenta, en la cual estaban todas las partículas de la tabla anterior, mezcladas con la luz, formando una gran sopa, de la cual nada podía escapar, ni siquiera la luz. ¿Por qué? Porque a muy altas temperaturas todo vibra y se mueve mucho, entonces la luz cuando quiere escapar se encuentra con alguien que se lo impide, como si uno quisiera ir al baño en un recital de los redondos. Tiene que esperar a que termine el recital y que la gente se calme para poder ir. Algo parecido pasó en el universo, entonces hubo que esperar a que el universo fuera suficientemente frío para que cada protón mirara un electrón y le hiciera una propuesta deshonrosa de formar un átomo de hidrógeno. Al formar un átomo de hidrógeno se neutralizaban eléctricamente y entonces los fotones, la luz, de repente encontraban un hueco para desplazarse. Esto ocurrió hace 13.800 millones de años, cuando el universo tenía 380.000 años de edad. Era un bebé. La luz que escapó llena el universo. Todo el universo estaba integrado por esa luz. Por lo tanto, en cualquier dirección en la que miremos vemos esa luz. ¿Por qué no la vemos con los ojos de noche, por ejemplo? ¿Por qué vemos el cielo oscuro? Porque esa luz, que en realidad correspondía a unos 3.000 grados, se fue enfriando a medida que el universo se expandió. De hecho, esa luz fue emitida cuando el universo era 1.100 veces más chico que lo que es hoy. Y por lo tanto, la luz se estiró 1.100 veces. Eso hace que la luz se vaya, digamos, la luz, saben que va del rojo al violeta, toda esa luz se fue corriendo hacia el rojo, pero tanto que se pasó. Digamos, no está dentro del espectro visible, sino que está dentro del espectro de las microondas. Justamente la detección azarosa de los 60 fue cuando una antena de microondas vio que en todos lados del cielo se veía esta luz que los físicos teóricos ya sabían que debía corresponder a esta luz primigenia. En esta imagen ven un satélite actual mirando hacia el pasado. Cuando miramos a lo lejos al cielo, estamos mirando hacia el pasado. Cuando vemos el disco solar, vemos cómo era el sol hace ocho minutos y medio. Cuando sacamos una foto de M87 estrella, vemos una foto de cómo era M87 estrella cuando la India estaba chocando contra el continente asiático y formando el Himalaya. Y si miramos más lejos, vamos a ver cosas que ocurrieron más en el pasado. Entonces, si vemos lo más lejos posible, lo más lejos posible que podemos ver es esta luminosidad primigenia. Esa luminosidad primigenia corresponde en algunos... Hay veces que en física, en ciertas condiciones que el universo cumplía en ese momento, cuando un cuerpo tiene una cierta temperatura emite una luz de un cierto tipo. La temperatura que tenía, que vemos hoy que tenía el universo en ese momento era 2,725 grados Kelvin. Para los que no se acuerden, los grados Kelvin es la escala absoluta, no hay nada menor que el cero Kelvin y más o menos el cero Kelvin son unos 273 grados bajo cero. O sea, la luz del universo está heladísima, es muy, muy fría. No fue emitida fría, se enfrió en el camino. Cuando se observó con detenimiento esta luz, hizo falta varios, al menos un par de décadas, y satélites enviados por la NASA, inicialmente, y luego por la Agencia Espacial Europea, para poder, desde fuera de la atmósfera, sacar una foto muy precisa de esta luz, se pudo ver que lo que ven ahí es la esfera celeste. Si van de izquierda a derecha es como si fueran alrededor del ecuador y si van para arriba es como si miraran para el norte y para abajo hacia el sur. O sea, esta es la esfera celeste abierta en un óvalo como se suele hacer con la Tierra cuando se muestran los continentes. Si se fijan, hay partes, hay puntitos azules y marrones, los puntos azules son más fríos, los marrones más calientes, como podían imaginar, pero la diferencia es de una parte en 10 o 100.000. O sea, la temperatura se mide con una precisión de una parte en 100.000 para poder hacer este gráfico que está aquí. Fíjense que uno podría decir para qué uno se va a poder tan... Si uno hiciera una medición más imprecisa sería un solo color. El universo tiene... La luz del universo tiene una sola temperatura. Pero la medición detallada mostró que no era tan así, que había pequeñas diferencias. Y ya en la década del 60, incluso en principio de los 70, el que ganó el premio Nobel de física de este año, James Peebles, se dio cuenta de que todavía no se había medido esto, pero se dio cuenta de que si esto pasaba, él predijo que esto iba a pasar, y dijo, si esto pasa, y uno hace un análisis estadístico de los puntos que están aquí, ustedes ven esos puntos y al igual que yo también cuando los vi la primera vez, digo, ¿qué se puede analizar aquí? Bueno, se puede analizar con técnicas matemáticas muy conocidas la distribución de puntos y obtener a partir de este gráfico este otro gráfico. Bueno, Peebles mostró que viendo dónde están los detalles de este gráfico nos dicen si hay materia oscura y nos dicen cuánta materia oscura. O sea, por este gráfico podemos saber que hay unas cinco veces más materia oscura que materia ordinaria, nos dicen que el universo es plano, nos dicen que hay energía oscura. y todo esto viene de todo eso estaba escrito ya en ese amasijo caliente en el cual las partículas y la luz estaban moviéndose y vibrando. Fíjense estas oscilaciones que ven aquí, las oscilaciones de esa curva son reflejo de las vibraciones de esa polenta cósmica inicial. En este terreno ha habido enormes avances en los últimos 20 años, por lo tanto yo sospecho que en los próximos días va a haber menos que en los últimos 20, pero va a seguir habiendo avances. pero cierro mi charla con el último gran avance que yo espero que ocurra y que no les puedo prometer nada. Hace unos años salió en el diario un descubrimiento que al mes siguiente fue falso y no sabemos si estamos cerca o lejos de ver una cosa más. La luz no solo tiene un color sino que también tiene lo que se llama una polarización. La luz son vibraciones, es una onda que vibra en el plano perpendicular a la dirección de movimiento y entonces puede uno tiene una flechita que marca en qué dirección de ese plano se está moviendo la luz. Por ejemplo, cuando uno va en el coche con anteojos oscuros la luz que se refleja en la carretera delante nuestro por propiedades que tiene la luz se refleja de modo tal que está polarizado horizontalmente. Entonces, los buenos anteojos de sol para manejar son los que bloquean la polarización horizontal de modo tal que nos quitan mucha de la luminosidad que se refleja en la carretera pero si nos pasa un mate el copiloto lo vemos el copiloto y vemos el mate. Lo que no vemos es la luminosidad que está delante. Todavía no se ha podido medir la polarización de esta luz. Si se pudiera medir y estamos muy cerca de eso vamos a llenar este dibujo de flechitas que van a decir para dónde está polarizada la luz en cada instante. Una vez que tengamos esas flechitas tenemos que mirar si hay remolinos o no. Si no hay remolinos bueno, es un gran misterio pero si hay remolinos esos remolinos podemos argumentar que se deben a ondas gravitacionales producidas cuando el universo tenía una trillonésima de trillonésima de segundo. Es difícil no haber nada es difícil pensar en algo que sea más cercano a la foto del instante supremo el instante del nacimiento del universo sin pecado concebido. Gracias. 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 Gracias.